Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y hoy quiero platicar con ustedes de algo que he estado pensando ya por mucho mucho tiempo, de hecho ya por meses. Es sobre YouTube, lo que hago aquí en YouTube y cómo es lo que está pasando con mi canal. Primero que nada, muchas gracias a todas las que siempre me han apoyado y siempre han estado aquí viendo mis vídeos, comentándoles, dándoles like, las que le dan like, gracias, eso ayuda también porque pues me dan una vista y a mis estatísticas me ayudan. Gracias, gracias de todo corazón. Ustedes saben quiénes son, las que obviamente están viendo este vídeo son las que siempre están aquí apoyándome, pero he llegado a la decisión de que yo creo que a veces es bueno saber decir adiós o tomarte un tiempo de nuevo. Mi canal desde que comenzó el 2020 ha sido como que una rollercoaster, ha ido de baja, 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 baja. Pero a la misma vez ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Es un ahora sí que amor y odio en el 2020 con mi canal porque he subido de suscriptores los que no había subido en cuatro años en YouTube. Pasé de como 20 y tantos a casi 60 mil. He subido muchísimo de suscriptores. Un vídeo mío está casi a las dos millones de vistas, otro está casi para llegar al millón. Y por esos vídeos he ganado muchos, muchos suscriptores. Pero las vistas de mis vídeos recientes, de verdad que, no nada más recientes, lo que ha sido de a partir de como unos 10 meses para atrás, este, han estado muy, muy, ahora sí que mediocres las vistas. No llegan, algunos no llegan ni a las 200 vistas. Entonces, eso es algo que yo ni siquiera cuando había comenzado con mi canal, este, me pasaba. Cuando yo comencé con mi canal de YouTube hace casi seis años, había mucho apoyo entre las que es, youtubers también nuevas como de tu, de tu, de tu nivel de suscriptores. Había mucho apoyo. Mis, mis, mis vistas peores que yo tenía eran como 400 vistas. Ese era el vídeo con las peores vistas. Entonces, ustedes pueden checar mis vídeos. Aquí les voy a ir poniendo capturas para que ustedes vean todo eso. Pero, ya les digo, desde el 2020, a finales del 2019, fue cuando se empezó a poner así YouTube, que no queríamos recomendar mis vídeos o ni siquiera avisar de mis vídeos a nadie, ni siquiera a mis suscriptores. Entonces, yo lo dejé, ¿verdad? Le echaba ganas. Cambié mi iPhone en el, en febrero del 2020 y los vídeos han sido 4K desde ahí. Hasta, bueno, cuando le agarré la onda que podía hacer vídeos 4K y subirlos 4K. Entonces, yo creo que la calidad de mis vídeos ha mejorado bastante desde cuando yo comencé. Y le echo más, le echo muchas ganas a cuando hago el vídeo. Trato de siempre estar presentable, verme bien. Trato de hacer más los vídeos para que les gusten. Pero la verdad es que no ha habido un cambio. De hecho, ha empeorado. Algunos vídeos les va muy bien. Puedo subir 5 vídeos y un vídeo le va súper, súper bien. A otro le va más o menos. Y ya los otros 3 están súper mal. Pero yo creo que lo que he decidido hacer es, yo esto lo hago realmente porque me gusta. Obviamente con la esperanza de algún día crecer y ganar dinerito de esto. O sea, de verdad. Pero a veces también es bueno como que darte un break de las cosas. Y este año, en este mes de noviembre, todavía tengo vídeos que quiero subir. Les he subido 4 vídeos de Navidad por si no los han visto. De cómo decoré mi casa, mi árbol, mi sala, todo eso. Si los quieren ver, se los dejo como vídeos sugeridos. Y tengo todavía planeado otros como 3 más. El tour ya cuando termine completamente de Navidad. Outfits para Navidad. Alguna arreglate conmigo. O sea, ya los tengo como que en mi lista. Son como 3 o 4 vídeos. Por eso digo que va a empezar esto en Diciembre. Lo que voy a hacer es, me voy a tomar un break de esto. Me refiero a un break. Es que voy a seguir subiendo porque si un día me dan ganas de subir un maquillaje o unos outfits o lo que sea, lo voy a hacer porque esto es lo que me gusta. Yo esto lo hago porque me gusta. Porque realmente, realmente me gusta. Cuando estoy enojada, cuando estoy estresada, me vengo aquí en la cámara y me encanta. Me desahogo con ustedes de todo y como que me gusta. Entonces no lo no puedo decir ¡Ay, me voy! Porque ustedes saben que yo no soy así. Yo tengo en enero del 2021 cumplo 6 años en YouTube. Entonces yo díganme cuándo yo he subido un vídeo así. Yo no soy de ese tipo porque yo esto lo hago porque me gusta como un hobby, que obviamente quisiera que llegara a ser más que un hobby, que fuera un trabajo, pero hasta este momento no lo puedo decir porque gano dinero pero no para vivir o como un trabajo. Entonces me ayuda un poquito, pero no es como que lo tengo siempre siempre ahí. De hecho, desde a septiembre he recibido uno sí, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces este noviembre lo recibí. Hasta diciembre voy a recibir un liderito. Entonces por eso les digo, no es como un trabajo. Lo que voy a hacer es nada más tal vez uno o dos vídeos al mes a partir de diciembre les voy a estar subiendo. Tal vez no es mucho para las que les gustan mis vídeos porque yo sé que sí hay personas a las que les gustan mis vídeos, pero yo creo que también es bueno para, ahora sí que para el alma, un descanso, para que también no estés pensando en hice tanto trabajo para este vídeo y para que dos personas lo vean. O hice tanto trabajo para esto, si me explico, pero no me voy totalmente porque me gusta lo que hago y me desestreso haciendo vídeos, me gusta platicar con ustedes y me gusta. Entonces a partir de diciembre nada más estarán viendo tal vez uno o dos vídeos y les estoy haciendo vídeo para decirles para las que realmente me apoyan y ven mis vídeos constantemente. No nada más, ahora sí que por respeto, porque pues no quiero nada más irme y que digan, bueno Karina ha subido vídeo o cosas así. Voy a estar muy enfocada en mi Instagram porque como si tú eres de las que me sigues en Instagram, mi Instagram ha ido mejorando muchísimo. Todas las colaboraciones que ustedes han visto que les muestro y todo eso ha sido por Instagram. Entonces en mi Instagram voy a estar muy, muy, muy activa. Fotos, reels, videítos, muy, muy activo voy a estar ahí porque tengo muchas colaboraciones que todavía faltan por llegar y es por eso que este mes todavía voy a seguir subiéndoles porque tengo otro de cosas que me han traído que les quiero hacer el vídeo. Este el vídeo que les había prometido desde hace un mes de cómo lograr que compañías te contacten por Instagram. Todo eso también les tengo por eso planeado para noviembre. Es por eso que este noviembre si me seguirá viendo mucho, pero para diciembre habrá como que un una un break de mí. Pero nada más quería decirles eso. Gracias por las que siempre me apoyan y ven mis vídeos y déjenme saber quién más le siente como yo que tenga un canal de YouTube y les pasa lo mismo. Pero yo creo que a veces sí es bueno tomarte un descanso y pensar bien lo que quieres hacer y ya después regresar tal vez con más ganas, con más ideas y tal vez sea diferente. Pero por ahora eso es lo que estoy haciendo. A partir de diciembre solamente van a ver una o dos veces aquí en el canal de YouTube y pues en 2021 igual que pasará un milagro verdad pues si me verán más pero pues no creo. Pero sí chicas eso es todo por este vídeo. Quería desahogarme y tenía muchas ganas de hablar con ustedes sobre este tema porque yo sé que así como yo hay muchas que sienten igual aquí en eso de YouTube y pues me gustaría que no se sintieran así. Tal vez deben tomar un descanso y pensar bien lo que quieren subir, no subir, para que también es bueno desestresarse y no estar pensando siempre en eso. Eso es todo chicas por este vídeo. Espero a las que les gustan mis vídeos se sigan quedando viendo estos pocos vídeos que estarán viendo míos y pues chicas eso es todo. Bye bye y muchas muchas gracias por escuchar a esta Karen que está aquí desahogándose con ustedes. Bye.